Temor e incertidumbre generó en los vecinos de la zona 5 capitalina un ataque armado que cobró la vida de tres personas. Tres jóvenes fueron asesinados a tiros por desconocidos en un sector de la colonia Lourdes 1 en la zona 5 capitalina cuando caminaban por uno de los callejones. Un joven que se encontraba en su casa narró los momentos de tensión que vivió al escuchar los disparos. Yo escuché como aproximadamente unos 14 balazos, sí, solo alcancé a ver que eran como 6 chavos los que subieron. ¿Iban disparando todavía? No, primero como que los asesinaron y después salieron corriendo. Pior siendo uno joven o algo así, de repente piensa uno que era que no se equivocan o solo por tal deber o pasar por ahí lo matan aún. Solo uno de los fallecidos pudo ser identificado como José Daniel Posadas de 15 años, según uno de los vecinos quien indicó conocerlo. Fabián Galindo, Azteca Noticias.